Baby P, you lifted Va, 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 va Las popos son cerdos, golpean a mi amigo Los guarros lo hicieron con cero testigos Todos son guarros Tu guarra en el barrio parece un kilo Está acabando con mis primos La zona está infestada de ribos La droga está acabando con mis primos Dejo ese ahora, los tíos son ricos Bueno, con el pecho hecho hay pico Las popos son cerdos, golpean a mi amigo Los guarros lo hicieron con cero testigos Todos son guarros Tu guarra en el barrio parece un kilo Oh, claro, todos la cogen y se la han metido Voy a ir al jeez y la tomba le persiguen Solo deseo que ese man siga vivo Mi lana la esquilo Opeja negra Juan de bandidos y solo son perros Sube la hierba, la malda mermo Lo que tú piensas me vale Lo que tú piensas me vale Verga, tu gente te Usa como si tú fueras un rencar Quizá creen que Irá pa' alguna parte de tu carrera Maldito auto Maldito auto Maldito auto Mal, mal, maldito auto Maldito auto Mal, maldito auto Mal, maldito auto Mi hermano Se dio a la fuga Como una estrella fuga Siente que este no es un lugar Me dan ganas de llorar Pero ahora estoy haciendo mola No, yo no quiero mola Nada más encontrar una cura Mi hermano Se dio a la fuga Como una estrella fuga Siente que este no es un lugar Me dan ganas de llorar Pero ahora estoy haciendo mola No, yo no quiero mola Nada más encontrar una cura Te puedes caer en ese doble filo La popo son cerdos, van a por mi amigo Los guarros lo hicieron con cero testigo Todos son guarros Tu guarra en el barrio parece un kilo Está acabando con mis primos La zona está infestada de ribos La droga está acabando con mis primos Dejase ahora, los pillos son ricos Palo con el pecho ha hecho añicos Las popo son cerdos, golpean a mi amigo Los guarros lo hicieron con cero testigo Todos son guarros Tu guarra en el barrio parece un kilo Jau, claro Todos la cojan y se la han metido Voy a ir al jeez y la tomba le persiguen Solo deseo que ese man siga vivo Mi lana la esquilo Opeja negra Van de bandidos y solo son perras Sube la hierba La maldad mermo Lo que tú piensas me vale Lo que tú piensas me vale Verga Tu gente te usa como si tú fueras un rencar Quizá creen que Irá pa' alguna parte de tu carrera Me río por no llorar Qué triste es cuando tu gente está mal Bye, bye